Acerca y lejos Ahora sí que tú lo sabes y yo que lo sabes tú Sí, tú Me sonríe yo, sonrío al darme cuenta Que por tu amor todo es mejor Lo que me afecta a la cabeza He esperado tanto, tanto, tanto por ti Y ahora que te tengo veo un mundo más feliz He esperado tanto, tanto, tanto por ti Son días, días de alegría Celebra lo bueno cantando Y fuera de Siria con un son Días, días de la vida Solo depende de ti remontar el vuelo al cantar tu clima But what if we run, baby, what if we run And leave the world behind us We will stay victorious Together us one, together us one Nothing could ever stop you now Oh, 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 oh How can I like you now Oh, 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 oh How can I like you now Oh, 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 oh How can I like you now Oh, 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 oh No, 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 no I'm faced by running Come on, erase your body cry You are the one who never dies You keep on climbing over hills Right now you're following your dreams Hooray, sing it la, 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 la Hooray 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 Hooray